Bueno, 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 amigos de YouTube, estamos por aquí Y bueno, 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 bueno Hoy os vengo a enseñar como se usa el OBS Bueno, vale, lo primero sería descargarlo e instalarlo Obviamente, ¿no? Vamos a obsproject.com, ¿vale? Daríamos aquí a Windows 7, Windows 8, ¿vale? En mi caso tengo Windows 10, así que No importa, en realidad, ¿vale? Es compatible, funciona bien Si tenéis Windows 10 lo podéis instalar No hay ningún problema Vamos a ver Hombre, me gustaría que se iniciara Claro, estoy instalando esto y esto y lo otro Y bueno, tenemos aquí un montón de cosas instalándose Y bueno, no importa Yo le instalo igualmente Y os grabo el vídeo ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos abierto el programita ¿Vale? Como podréis ver, pues si yo me meto en configuración Lo tengo todo de cero, tal cual viene, ¿vale? O sea, si no tengo impuesto, nada ¿Vale? Vamos a empezar, ¿vale? A ver Lo primero Una cosa muy importante ¿Vale? Podemos grabar Si tenemos una gráfica NVIDIA, ¿vale? Podemos grabar con X264 o con el codec de NVIDIA El encoder de NVIDIA O sea, el codificador de vídeo de NVIDIA Que es el que usa el Shadow Play ¿Vale? Que con este, el ordenador nos iría muy bien ¿Vale? Si tenemos una capacidad para streamear un bitrate bastante alto Pondríamos esta opción En mi caso, pues no es que tenga mucho bitrate en este ordenador Así que lo pondremos en X264 Que lo que hace es grabar a la fuerza bruta Por, por software ¿Vale? Y, y ya está ¿Vale? En mi caso, pues mira Tengo una conexión En este ordenador Tenemos una conexión de 5 megas 6 megas de subida ¿Vale? Yo recomiendo que pongáis Si tenéis 6 megas de subida 5 Podéis poner 3500 más o menos Depende de la calidad de vuestra conexión ¿Vale? Recomiendo que dejéis un mega Y algo Un mega así Libre siempre Nunca intentéis más ¿Vale? Eh, bueno Pondríamos aquí El CFR El CBR es lo que hace Que hace que ajuste la Que se ajusta la calidad ¿Vale? Dependiendo de De lo que necesite de bitrate ¿Vale? No está siempre a 3500 de bitrate A veces baja a 1000 Porque no necesita más Etc, etc ¿Vale? Aquí quitaríamos esta opción El tamaño de caché Lo dejaríamos tal cual este Que suele ser El mismo que el bitrate ¿Vale? Eh, el codec lo dejamos tal cual ¿Vale? Pero el audio Si no tenemos muy buena conexión Lo podemos bajar a 96 ¿Vale? Empecemos Eh, aquí pues podemos poner lo que queramos Le daríamos a YouTube Y pondríamos el código para streamear Que bueno, esto no lo voy a enseñar Eh, minimizar impacto en la red Si no tenemos muy, 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 muy buena conexión La podríamos poner Eh, si queremos... Una cosa importante Si queremos que se los guarden los vídeos bien En ruta del archivo El punto FLV Lo borraríamos ¿Vale? Y lo aplicaríamos así Y eso nos guardaría en los vídeos En MP4 ¿Vale? Ahora Ahora empieza una cosilla interesante ¿Vale? Porque os voy a contar Que... Bitrate deberíais de usar ¿Vale? Dependiendo de vuestra conexión ¿Vale? Eh... Esta tabla Pues bueno Os lo voy a dejar en la descripción No está... Para mi gusto Me la ha pasado un amigo Pero... Para mi gusto Me gusta más esta foto ¿Vale? ¿Vale? O sea, si usáis esto Está mejor Mejor que esta Pero para mi gusto Está mucho mejor esta Vamos a ver Eh... Aquí, básicamente Aquí abajo Lo que nos dice Es que para 1080 30 FPS Que es lo normal ¿Vale? En YouTube Podéis streamerar a 60 FPS Solo que durante el directo No se va a ver los 60 FPS Si no se va a ver luego ¿Vale? Eh... Pondríamos Eh... Bueno Vale Nos dice aquí El bitrate Que nos recomiendan ¿Vale? Entonces Para 1080 Baja calidad 3200 Yo estoy streamando Un plin por encima De baja calidad Entonces Si pongo 6000 Es alta calidad Si le pongo 9000 Ya es extrema ¿Vale? O sea, 9000 Ya se vería casi Casi igual El juego ¿Vale? Aquí pues podemos poner Podemos incluso jugar Podemos poner 1080 25 FPS Así en medio ¿Vale? Que no viene Pero se podría poner O... Yo tuve una temporada Que estuve Porque tenía problemas De conexión Y estuve streamando A 29 FPS Que queráis o no Pues se nota mucho La calidad Aunque... Bueno Bueno Dependiendo del procesador Que tengáis Aquí miraríais ¿Vale? El equivalente Si tenéis una MD Miráis el equivalente En i7 En Intel A vuestro Lo más similar Y ya estaría Escojéais Una calidad ¿Vale? En mi caso Pues Podría streamear Por aquí Perfectamente En esto Bueno En... Esta 1080 a 45 FPS Baja ¿Vale? Que prefiero coger 1080 a 30 FPS Alta O media ¿Vale? Es más interesante Así ¿Vale? Entonces Básicamente Es esto Le pondríamos El Vray Que Escogeríamos De la De la Esta Bueno Para Youtube Sería esto ¿Vale? Pondríamos Así tal El cual ¿Vale? Aquí En personalizado Si queremos Escalado La resolución Pues Pondríamos La resolución En la que Queremos Streamear ¿Vale? Es mejor Streamear En ninguno Porque hacemos Que el ordenador Trabaje menos ¿Vale? Y se va a ver Bien Igualmente El audio Bueno Pues por defecto Podéis poner Múltiplo Si se oye Bajo el micrófono Y esas cosas Teclas configurables Y bueno Aquí Lo importante ¿Vale? Aquí Si tenéis Un Eso Un ordenador Potente Podéis ponerle Mucho ¿Vale? Yo lo puedo Llegar a poner En fast Y poder jugar Perfectamente Aunque bueno Very fast También está bien En realidad Vamos a ponerlo en main ¿Vale? Lo ponemos en main Y bueno Y bueno Para streamear En youtube Aquí tenemos Que poner Un 2 ¿Vale? Usamos CFR Y tal Lo demás No se toca Vamos ¿Pero todo el ruido Del micrófono? Pues bueno Si os fijáis Si yo me callo Veréis un ruido ¿Vale? Pues ese ruido No lo pilla El 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 OBS Y esto sería Para youtube Para twitch Deberíamos de Venir aquí ¿Vale? Bueno Primero seleccionar El servidor Más que próximo A nuestra casa ¿Vale? En mi caso Es parís Pondríamos aquí Nuestra Clave De streaming ¿Vale? Que no la puedo enseñar Porque es una clave De streaming Unica Y cualquiera Que tenga esta clave Podría streamear En mi canal Así que no la puedo enseñar Eh Y básicamente Lo que tenéis que poner Es Esto ¿Vale? Bueno Si usáis El otro encoder ¿Vale? Es el Envia ¿Vale? Que no lo puedo Poner en vista Provia Pero bueno Eh Para que sea una calidad Similar a esta ¿Vale? Os va a ir De lujo El juego Os recomiendo 6.000 ¿Vale? Pero claro Eso es solo Si tenéis Esa subida ¿Vale? Eso es el 100% De mi subida No Sería capaz De streamear A esa calidad Y mirad No son optimizadas Para Para Usar con twitch Por favor ajustará La siguiente forma ¿Vale? Reduzca Subirrate Máximo A 3.500 No lo vamos A reducir Ya que Ya que Lo que nos pasa Es que Al ser otro encoder Pues se va a ver Fatal ¿Vale? El problema De este Es que El x264 Puede llegar A usar Mucha CPU Pero bueno Aquí lo dejaríamos Tal cual Bueno Si estreñamos En twitch Le podemos poner Cero Y aquí Os recomiendo Streaming De dos pasos ¿Vale? Le podemos poner Main Y si tenemos La carta gráfica Buena 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 Le podemos poner High Y básicamente Sería Eso No hay más Y espero que os haya gustado El video Y hasta la próxima No hay más No hay más